Esta es la historia de una muñequita rota que cayó en el agua Era tan pequeña, nadie sabe muy bien cómo, pero se ahogó ¿Cómo era Betela si hundió enseguida? Ahora me sonríe desde el fondo del mar Rota al caer en agua, esa muñeca que trataba solo de flotar Ya no recuerda que el soldado la quiso salvar Ella no supo agarrarse a ninguna parte y ahí Rota se quedó Hace mucho tiempo un soldadito de plomo le pidió la mano Y ella tan bonita sin dudarlo ni un momento se la concedió Se puso un vestido de lino blanco Mira muñeca mía, cómo te quiero y cómo voy a cuidarte No tengas miedo, nunca voy a soltarte Y la muñeca sonrió Mira muñeca mía, cómo te quiero y cómo voy a cuidarte No tengas miedo, nunca voy a soltarte Y la muñeca sonrió Esa misma noche por el puerto las estrellas les acompañaron Iban paseando muy felices y juntitos por el muelle mayo Él se fue a buscarle la única flor Ella tan coqueta en el agua se miró Rota al caer en agua, esa muñeca que trataba solo de flotar Ella no recuerda que el soldado la quiso salvar Ella no supo agarrarse a ninguna parte Y ahí Rota se quedó Rota al caer en agua, esa muñeca que trataba solo de flotar Ella no recuerda que el soldado la quiso salvar Ella no supo agarrarse a ninguna parte Y ahí Rota se quedó Ella no supo agarrarse a ninguna parte 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video